Una de las prioridades que tienen los pobladores del barrio Justo Flores es trabajar con la dirección del Instituto Nacional Francisco Luis Espinosa para echarle la vaca a la basura y evitar posibles criaderos de mosquitos que transmiten el dengue. Logramos ponernos de acuerdo con el instituto, entonces el instituto tiene nueve trabajadores allá adentro, ¿verdad? Haciendo la limpieza por el lado de adentro y nosotros venimos a las orillas. Estamos todos aquí en el barrio Justo Flores, nos comunicamos y estamos echándole la vaca a la basura, como dicen. Porque si vos te fijas en las tomas que puedes haber hecho, en las aguas que corren aquí junto con el monte, ya es peor todavía. Entonces si vamos a tener agua, pues que no tengamos monte, porque el dengue ahorita está atacando y está atacando severamente. Ya tenemos varias muertes en todo el país y pues contra todas estas enfermedades lo mejor es prevenir, no esperar que nos lleguen a la casa, sino prevenirlas, ¿verdad? Como todo en la salud debe ser preventiva y menos curativa. Entonces en base a eso pues es que nos estamos poniendo en marcha nosotros como comunidad, porque sabemos que todo está en nuestras manos, ¿verdad? Pues lo que queremos, lo que nos queda de experiencia es que sí podemos, que si nos ponemos las pilas sí podemos hacer el trabajo y sí podemos vivir limpio. La dirección del Nacional solicitó el apoyo de las autoridades de gobernación que permitieron que un grupo de reos apoyaran la jornada de limpieza del Infle. Se inició la jornada de limpieza pues en el bosquecito que me decía el barrio Juto Flores, en coordinación con los del sistema penitenciario. El equipo de dirección del Nacional hicimos una carta al compañero alcaide del sistema penitenciario de aquí de Estelí con una copia al compañero Fran Bodecker, el director de gobernación. Entonces él pues nos hizo el conecte y a través de él es que hoy nos enviaron nueve compañeros del sistema penitenciario que son compañeros que están, son reos de confianza, ¿verdad? Disciplinados. La verdad es que a los niños y niñas no podíamos meterlos aquí porque es un riesgo, sabemos que esto es para hombres. Entonces posteriormente a esta limpieza del monte vamos a poner a nuestros estudiantes y maestros a la limpieza ya de todo lo que es basura en general para que el centro quede completamente limpio. Recientemente los habitantes del Juto Flores ganaron el concurso del barrio más limpio y con esta jornada de limpieza también se están sumando a los esfuerzos que el MINSE está impulsando para eliminar los criaderos de mosquitos. Con imágenes de Bayron Pérez para Todo Noticias les informó Harold Olivas.